Música de llamea, de nuevo en edición punto com, Gustavo Ruiz Se cansó el mejor caballo, cosa triste pa' un llanero, Muere mermado por los años, su caballo sillonero El de los brincos morochos, el de relincho altanero, que con amugar la oreja, muchos charrascos corrieron El padrote del atajo, pachoso en su paradero, el que veía una potranca y se quitaba los aperos El de la mecha rebelde y de forrío camorrero, el que le mordía el cobote a potros para malleros Por delante no se le iba, sino el viento sabanero Apenas solta del paso, lleno de brío y palero, se le salía la cachaza entre piel y sudadero Y el cuajo en el contrabajo de un joropo sabanero Música Se cansó el mejor caballo, cosa triste pa' un llanero, joven vive de esperanza, viejo vive de recuerdos Música Bajo el cielo y sobre el llano, caballo y jinete al medio Somos muchachos y potros sin tomar la vida en serio Música Cuando yo estaba patrón, no ocupen el llano entero Música Deje la fama regada como los caballos buenos Por culpa de alguna patra a mi también me mordieron Y corrí los abuelos llanos, yo si vi que otros corrieron Música No tuve falso cogote Fui como me conocieron Mi relincho fue un joropo que no se paró en linderos Tuve saltos, gloria a Dios que con el tiempo crecieron Hoy al ver los retosones me siento un caballo viejo Música 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 Música